Hola, ¿cómo están? Soy Angie Palomino de Radio Nacional y te cuento que en Escápate, este programa que hago con tanto amor para ti, hemos vivido momentos increíbles. Y uno de los momentos más mágicos fue cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Nicole Sidiago, que nos cantó, nos encantó, habló de todo. Cuéntame de tu nuevo sencillo. Esta canción se llama No Quiero Olvidarte, es el primer sencillo del disco que saco el próximo año, mi primer disco. Imagínate lo que viene, wow, en este 2024. Más entrevistas, más momentos mágicos, risas, reflexiones, wow, un montón de cosas. Así que, quédate aquí en Radio Nacional del Perú.